Quieres esperar y que no hay nadie como tú No sé lo es, pero, 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 ¿sabes lo peor? Porque yo sé quién es confiar Y es que hace nada, se hace nada No sé, no sé, no sé me iré Porque tú, yo, a esas, no me iré A su nombre, pero, 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 ¿no? Yeah Si a donde me has sabido Por que a donde por aquí Me presento que me has cuidado ¡Alguien, cálida, diga! Que no se leen por ti 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 Lo que es menos La vida, diga! Que no se leen por ti Que no se leen por ti Lo que es mas de amor y tu No te leen por ti Que no se leen por ti Que no se leen por ti ¡Gracias! 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 A ti yo, que te veo sin tuyo A ti yo, mi corazón se dé la tristeza Yo me abrigo, que te veo sin tuyo A ti yo, 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 que te veo sin tuyo ¡Gracias! 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 ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 y 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